Muy buenas a todos y bienvenidos a otra vez más a otro video, en esta ocasión les traigo lo que es la compatibilidad para el signo de Aries y Acuario para el mes de Diciembre. Aquí aplica si tú eres Aries preguntando por un Acuario o Acuario preguntando por un Aries. Vamos a ver qué tipo de relación vas a tener en el mes de Diciembre, si va a haber romance, si va a haber dinero, si va a haber abundancia, si va a haber fiesta, o si de plano no va a haber comunicación y puede ser una relación tóxica o dañina. Entonces vamos a ver también qué es lo que puedes estar trabajando para mejorar la relación con esta persona. Bueno, aquí primero que nada veo una persona celosa, veo una persona quizás un tanto tóxica, uno de los dos, no quiere decir que el signo de Aries sea el más celoso, el más posesivo o el más... No, simplemente aquí la energía que ustedes dos tienen es que una persona se quiere ir, se quiere ir de su lado. Si tú eres Acuario, la persona Aries se va a ir de tu lado. ¿Por qué? Porque hay muchos celos, porque hay... Entendió quizás que este amor que sentía o esta emoción que sentía no le llenaba o ya no le gustaba o era demasiado tóxica y posesiva, porque aquí también puede haber celos y vemos que hay cosas ocultas, hay mentiras, hay desengaños, hay engaños, perdón. Hay quizás también palabras ofensivas, hay reclamos, están como muy emocionales, ¿no? Entonces, quieren empezar a partir de cero, quieren una nueva vida, por eso se están alejando, ¿no? Y de hecho aquí tienen signo de Acuario y signo de Acuario. Entonces, quizás la persona que se quiera ir sea la persona Acuario. Pero, les digo, no es necesario que sea así, ¿no? También puede ser la persona de Aries que se quiera alejar, porque no aguante quizás la energía de Aries, no aguante los reclamos, no aguante esas peleas, no aguante esos celos, ¿ok? Aquí veo que quieren comenzar de nuevo, quieren partir, van ya con un daño, porque están como con una máscara protegiéndose hacia lo nuevo que va a venir, ¿ok? Entonces, si apenas están formalizando una relación ustedes dos, si apenas están conociendo uno de los dos, está ocultando cosas, o uno de los dos, o quizás también los dos, ¿eh? Porque esto me habla también de un daño del pasado. Este tipo de situaciones, lo que es el seis de espadas, perdón, es un viaje hacia algo nuevo, es arriesgarse, pero ir con cierta seguridad. Es decir, voy con una máscara tratando de alusarme con mi propia luz, me estoy independizando, me estoy arriesgando a vivir algo nuevo. Puede ser amor, sí, puede ser algo bonito, pero necesito abrirme, necesito aprender a confiar en la otra persona para poder convertirme en este rey de copas, ¿no? Ahorita en este momento tengo más energía de seis de espadas que soy una persona desconfiada, soy una persona que ha sufrido mucho daño y se está protegiendo, ¿ok? Y que quiere ser independiente, quiere ser cortar con ese pasado, porque si ven en la carta, está dejando algo atrás, ¿no? Está dejando algo atrás, está arriesgando a entrar quizás a un túnel oscuro, quizás está adentrando en alguna situación nueva para esta persona y está tratando de alusarse por sí mismo, ¿no? Pero sin embargo lleva esa inseguridad o esa máscara todavía, ¿no? Entonces, si en verdad quieren tener una relación ustedes dos, va a hacer falta muchísimo amor, muchísima comprensión, muchísimos romance, cuestiones de cariño, que realmente una persona le demuestre con acciones, y le demuestre con emociones sobre todo, para que esta persona pueda abrirse totalmente. Si no hay esta comunicación, si no hay esta emoción, si no hay este amor que le ayuda a sanar a la otra persona, no puede haber una relación, porque las una o las dos personas están desconfiadas, están más como en relación de, ok, vamos a conocernos, no va a funcionar, bye, ¿ok? Entonces, pero si quieren una relación de verdad y sin verdad, aman a esta persona, denle tiempo, denle tiempo para que pueda abrirse, y denle tiempo para que haya esa comunicación, hablen mucho, demuestren mucho, no sean tampoco tan posesivos, tan celosos, porque eso también puede dañar la relación, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado, nos vemos en otro video, que tengan muy bonitas fiestas, muy bonito mes de diciembre, final de año, y comienzo del próximo año, ¿ok? Muchas gracias por todo y adiós.